Música Aquí estamos en una ubicación no especificada en el medio de Miraflores Con... me encuentro con... Desde Enrique Y Gabriel De la banda Autobus ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ahora último? Todo lo que está pasando Bien, súper contentos estamos este... Estamos contentos por dos motivos Uno porque vamos a abrir a Catupecu Macho Y tenemos una oportunidad más para presentar nuestro segundo hijo Que se llama Máquina de Instrucción Que vamos a estar presentando con Catupecu Claro Y contentísimo, ¿no? Contentísimo de abrir una banda tan importante Como el Catupecu, ¿no? Sí Cuéntenme Este nuevo disco Máquina de Instrucción ¿Cuál es la temática? ¿Cómo ha nacido la evolución del sonido en relación al primer disco? Hable un poquito de eso Bueno, el disco cambió 360 grados Con respecto al disco anterior O sea, es completamente distinto Desde la producción del... Desde el mismo hasta los arreglos de las guitarras Las referencias que teníamos musicalmente ahora son... En ese momento son más actuales El sonido es un sonido del disco mucho más actual, ¿no? Tenemos referencias de bandas que están sonando ahorita en otras partes Entonces, digamos que el sonido cambió, cambió bastante, ¿no? Cambió para los dos ¿Qué piensas? Sí, las influencias se han juntado todo perfecto O sea, yo he entrado después, ¿no? Claro Yo soy mucho más nuevo El disco es... Lo importante es que suene como suena ahorita Por ejemplo, las bandas en Europa que suenan muy parecido La producción musical es bastante O sea... Si escuchas el disco hay un montón de... Somos tres guitarras Somos tres guitarras Somos bajo, batería y teclado Entonces, hay un montón de... De capas, texturas De... De... De cositas que tienen las canciones Que hacen que... Que eso se escuche... Mostra Sí Bueno, el disco lo grabamos con Claudio Orlandini Y Bruno Bellatini de Canaco y el Tigre Este... Ha colaborado... Pelo Madueño en una... En una canción En una canción que encanta Este... En mi mundo, sí En el segundo tráque En el segundo tráque Y... ¿Qué más colaboró? Colaboró también... Bueno, el destructivo guitarrista Jorge Velazquez Tocó las guitarras Antes de partir a Estados Unidos Es que se puede dejar de obtener unions ¿ANO puede hacer unión en una canción? ¿Y entonces? ¿Comment eres? A ver, y si ahorita... Digamos que ahorita... Ustedes tienen un EP-3 At a distancia... Un dictamen... ¿Que? ¿Cuáles son las tres canciones que no abandonan jamás sus reproductores de música? Tres canciones Te las voy a decir ahorita Tres, así Con el teléfono en la mano Tres tú y tres tú Ya yo primero, entonces Últimamente se escuchó mucho Kings of Leon, por ejemplo Claro, buenísima banda Por ejemplo, Sex on Fire, que la han pasado en todos lados O sea, ya ha pasado a ser música de estadio Pero es un tema que, por ejemplo, no debería escuchar Porque, o sea, cómo está construida la canción Tipo, los acordes Cómo, qué cae encima de qué acorde me parece genial Y es simple Bastante simple Y yo estoy escuchando ahorita Bueno, pues ya desde que salió el disco hace ya un par de meses El disco de M83 Heavy Up Your Dreaming Es una banda francesa Desde que me bajé el disco Ya no, o sea, ya suena tu corte O sea, ya se me dije Midnight City, ¿no? Si, Midnight City Si, Midnight City Es un, es un, es un Pueden tener la oportunidad de chequearlo Púsquenlo M83, es un bandón Es un bandón Es un treca Llegó Listomania Phoenix Es otro tema que, él salió el disco en el 2009 No he parado a escucharlo hasta ahora Es imposible Hay un disco de Battles que me han pasado también ayer Que me gustan bastante, Battles Y, ¿qué más? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Sí, bueno, es En el ahí vamos En el ahí vamos Es el crimen, tal vez Claro Es un tema que me parezca mucho Y el fuerza natural Y bueno, ya para terminar Me encantaría que cada uno me dijera ahorita Lo primero que se le viene a la mente Tres palabras con las cuales pueden definir La última producción de Autobús Yo creo que es un Bueno, odio la definición indie, ¿eh? No me gusta, no sé cómo definirlo Pero es un indie rock contemporáneo, ¿no? Indie Indie Pero el indie no me cuadra ya Claro O sea, no Para mí, sí sería masivo, por ejemplo Tú lo definirías como masivo Me lo imagino un estadio grande y funcionaría perfecto Qué paja Sí Tenemos una página web que es autobusmusic.com Y también nos pueden buscar en el Facebook En el Facebook de Autobús Y ahí sale en el Tumblr Sale en el interno Hemos armado dos nuevas páginas ahora Que es autobusmusic.tumblr.com Y autobusmusic.bandcamp.com Ahí pueden ver videos Ahí están los reels Se pueden bajar Se pueden bajar el disco En realidad El segundo disco se lo pueden bajar gratis También lo pueden comprar Si quieren Si les gusta lo pueden comprar Y ahí está Es importante Apoyen Es bastante bacán el arte que tienen Entonces Sí Claro Si lo quieren Claro Porque al final ahora Los discos están más Tirados a discos objeto Igual que los libros objeto Sí Que hacer Yo creo que Con referencia al disco pasado El disco pasado fue mucho más austero Mucho más sencillo El arte en un sobre nada más Con una foto Y eso era todo Este disco Sí hemos tenido el cuidado de tomar una foto Hacer un diseño excelente El material está buenazo La impresión es increíble O sea El trabajo del arte que lo hizo el baterista que se llama Luciano Leone Fue un trabajo impecable Y ahí está Es un objeto de arte Porque artísticamente el dibujo es increíble Es monstruo Si tiene la oportunidad de verlo Y ahora que venga Renato Ya Hola que tal amigos de In situ Los invitamos este 21 de marzo A la discoteca gótica Somos autobús Y vamos a estar tocando Junto acá a Tupecu Machu No se olviden Vayan La vamos a pasar muy bien Gracias Gracias